Porque están en el sitio donde deben estar ustedes, están en la casa de la Alianza Verde. Esta es su casa, la Alianza Verde. Ustedes no pueden estar por ningún motivo en ninguna otra casa. Y uno de ustedes, en unos años, construyendo sobre lo construido, después de otras generaciones, llegará a dirigir este país. Y el objetivo de eso es cambiar las vidas de todos aquellos que creen que en el verde hay esperanza. Esta generación, la de ustedes, es una generación que ha tomado la iniciativa, que ha dado un salto inmenso adelante, que ha trazado una nueva ruta. La mitad de los jóvenes que salen de colegios no ingresan a la universidad. ¿Y a quién le importa eso? Pues eso le importa al partido Alianza Verde, que hoy está construyendo la mejor agenda programática y política para las juventudes de Colombia. Nunca crezcan a costillas de dividir el verde. Nunca perder el alma, hijos. Nunca perder los principios. Nunca mentir y dañar. Nunca destruir. Siempre mejorar para construir sobre lo construido y para servir. Eso es el joven verde. ¡Gracias!